¿Qué tal? ¿Qué gusto saludarlos en este día que iniciamos con neblina matinal en el aeropuerto internacional de Mérida? Esto durante la mañana, sin embargo, en el momento que sale el sol, en ese momento se disipa la neblina. La lluvia también está presente, esto es 40% de prioridades ahí mismo en Mérida. Mejoría, mejoría en Cancún y en Cozumel con cielo que va despejado a medio nublado exclusivamente y en el estado de Campeche la lluvia está presente en horas de la tarde, Tabasco el mismo caso, Veracruz una jornada lluviosa en tanto en la costa como al interior del estado. En Tamaulipas mayor estabilidad, Reinos y Matamoros únicamente lloviznas en forma dispersa se esperan en Tampico sin lluvia para el día de hoy. En el centro del país, Aguascalientes, León y Querétaro sin lluvia para el día de hoy, temperatura promedio 26 grados. Nuestra Ciudad de México máxima de 23, lluvias, atención, saque el paraguas, lluvias entre 5 de la tarde y las 9 de la noche. Guadalajara, Jalisco, la perla de Occidente nos reporta algunas lluvias en horas de la tarde y hacia la noche también. Temperatura máxima de 27 grados. Monterrey, Nuevo León, la Sultana del Norte nos reportará cielo que va con poca nubosidad, despejado a medio nublado, una temperatura máxima de 34. Posibilidad de lluvia en forma dispersa y sobre todo zonas de aeropuertos de Chihuahua, la ciudad de Chihuahua y en Ciudad Juárez. Zacatecas también nos presentará lluvia. Tijuana, California continúa caluroso, 34 grados, posibilidades de lluvia. La lluvia también se dará en Hermosillo y en Culiacán. La lluvia también se dará en el momento 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 CC por Antarctica Films Argentina